buenas tardes le habla cristian casablanca vamos a poner el tema de hoy de superación personal y la reflexión de la de hoy hay muchas mujeres principalmente en mi país en república dominicana que porque se hicieron la seno se hicieron la lipo se hicieron la nalga y se pusieron extensiones yo estoy buena tú me tienes que asumir tú me tienes que pagar la renta tú me tienes que dar para mí o también tú me tienes a mí que comprar un carro tú me tienes que comprar un celular se están mal sáquense eso de la mente y dejen de pedir a los hombres a los hombres en todas partes del mundo le molesta que una mujer esté pidiendo y no es que yo sea tacaño o no es que el hombre dominicano sea tacaño es que se ve mal entonces qué diferencia hay en una prostituta que esté en la calle cobrando dinero para tener relaciones a tú que eres bonita a ti que eres bonita que eres bella que eres hermosa que tiene seno nalga cuerpo y que hay que darte dinero y que hay que pagarte salón que hay que pagarte casa renta carro celular para que tú esté con un hombre no veo la diferencia solamente que uno se para en la calle a cobrar dinero y tú está en la casa pero está cobrando dinero entonces mujer dominicana sáquense eso de la mente qué Gracias por ver el video.